Rednick ahora el número 7, Gabor Duarte Germán Leguía, Duarte Lo derriban y penal Derribaron a Duarte en el área y Descontrolados y parece que están arrojando Enviando fuera de la cancha Y la Julio César unido directo al marco Gol marcado por Julio César Uribe Cuando ya transcurre un minuto de tiempo adicionado Arriba Perú, 1 a 0 Gol de penal anotado por Julio César Uribe Que pateó en forma precisa Marcando el primer tanto del partido Y dando por finalizado simultáneamente Los primeros 45 minutos Gana Perú, 1 a 0 José Verázquez, gol Que bien se llevó José por entre toda la defensa Para desviar la trayectoria de esa pelota Y mandarla hasta el rincón 2 para Perú, 0 Para Rumaría Espectacular la maniobra de José Verázquez Y vean el cabezazo Desviado, precu...